No vamos ni todos vestidos de la misma manera, ni salimos a tocar de la misma manera. Tampoco somos muy marquistas. Bastante clásico y sencillo, aunque si tenemos que venir a ensayar en chándal, venimos. Bueno, eso solo lo hago yo. Los colores los combinamos bien. Igual que puedes expresarte con tu forma de vestir, pues te expresas con tus letras, tus letras, tu música y todo. No solo nosotros nos quedamos en el garaje, sino que intentamos tocar surf o ritmos más psicodélicos. No tenemos la mente cerrada a la hora de querer solo tocar un estilo musical. Nos encanta tener al público cerca, pero tocar en cualquier festi también es una experiencia increíble. Porque claro, también formas parte de él, entonces pues es algo muy rico, también es un poco también de conocernos entre las letras, ¿no? Al cantar las letras en castellano yo las siento muchísimo más y cantándolas en otro idioma que no he mamado desde pequeño. Y las puertas en latinoamericanas siempre están listas. Bueno, y luego otros países también que ven a un grupo a cantar castellano y les parece muy interesante a ese tipo también, ¿no? Aunque no tengas nada, pero mola y no sé. Nada, hemos sacado nuestro primer EP, Guerra de Miradas, y tocarlo donde nos llamen. Ahora mismo empezamos una gira donde va a ser toda una experiencia porque nos vamos a ir a tocar a Portugal y vamos a cantar nuestros temas en castellano, tanto en Oporto, en Lisboa como en Cartacho. La ola acaba de comenzar y hasta... hasta donde llegue. ¡Suscríbete al canal!